hola chicas como estáis bienvenidas otro día más al canal bueno en esta ocasión vengo con una colaboración con el grupo de whatsapp juntas crecemos que por aquí os voy a dejar una fotito de nuestro grupo propusieron hacer un angelito navideño y yo la verdad es que 3d tampoco quería hacer porque este mes ya bueno estáis viendo que que cada jueves estoy compartiendo con todas vosotras un 3d y entonces decidí hacer una mano alzada lo que hice primero en este tip fue poner un semi permanente de la marca high hybrid un color azul precioso y vi una imagen de un angelito en internet y bueno me pareció súper tierno y muy gracioso y quise recrearlo en mano alzada para que veáis que tampoco es muy difícil y con un único color que voy a hacerlo en color blanco y luego lo matice un poquito le di un perfilado con un azulito así rebajado con un poquito de top coat para darle unos sombreados pero bueno ya vais a ver que es cuestión de ir copiando esa imagen de bueno como vosotras veáis si queréis empezar por la cabeza o queréis empezar como mi caso por el vestido pero bueno es un angelito súper sencillo la verdad es que a mí me gustó cómo quedó el resultado y bueno es una opción más que os comparto a ver mis compañeras de este grupo de juntas crecemos a ver que nos comparten os dejaré todos los links de las chicas que participan en la cajita de información y si queréis pasar después cuando terminéis de ver este vídeo si queréis pasar por alguno de ellas y si puede ser por todos pues para bueno demostrar un poquito el apoyo también y a ver qué es lo que nos comparten con qué nos sorprenden porque la verdad es que hacen bellezas de diseños así que bueno esta es mi propuesta decidí hacer como como os comento esta mano alzada y bueno así un poquito por encima os digo pues más o menos los productos que usé lo que es el semi permanente el color azul ya os lo comentado que es de la marca hike y bridge si alguien quiere la referencia pues me lo preguntáis en comentarios y os digo cuál es la referencia le puse un poquito de top coat mate para hacer lo que es el diseño vale para facilita mucho más el hacer un diseño con gel paint cuando es sobre una base mate y entonces por lo puse me parece que es de bonpreti el gel mate el top coat mate y este gel paint que estoy usando es el blanco de la marca black nice y el pincelito este es el rudolf me parece que es no mentira es uno de estos baratos que compren aliexpress que me salieron tres pinceles que ponía que era de pelo con insky que lo dudo mucho porque no tiene ese color pero bueno van geniales son súper finitos y bueno de precisión y todo están súper bien y me costaron un euro y pico los tres pinceles así que los recomiendo también si alguien quiere el enlace que me lo diga que que os lo paso también y bueno el pelo como veis es súper gracioso son como unas caracolillas y la demás que hace un efecto súper chulo luego ya veréis que le hago la salita la alita de ángel y bueno y ya está en sí no tiene no tiene mucho misterio el diseño acabé decorando un poquito las partes que quedaban vacías con unas estrellitas navideñas y nada más no tiene más o sea pues esta es mi propuesta para este angelito navideño espero que os guste pasar por los canales de mis amigas que os los dejo en la cajita de información y nada hasta aquí ya os dejo que terminéis de ver como como hice este diseño y nada que ya me despido de todas vosotras que como siempre os digo si os ha gustado me encantaría que me regalarais un like compartir por vuestras redes sociales suscribiros si aún no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo chao y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.